Flor y Canto presenta Pan diario de Concepción Cabrera de Armida Virtudes Pureza en el amor y en el dolor La pureza del amor consiste en la carencia de egoísmo y en la adhesión a la divina voluntad. La víctima no elige su inmolación, sino que se abandona y se entrega a la voluntad del sacrificador, y al abandonarse a esta voluntad soberana, abarca en su disposición y deseo todos los martirios. La víctima no debe buscar ni desear otra cosa en su inmolación que la gloria de Dios, la manifestación de sus atributos, el cumplimiento de su voluntad. La pureza del dolor debe medirse por su principio, por sí mismo y por su fin. Por su principio, el dolor es más puro cuanto más santo y generoso es su principio. El verdadero y único principio del dolor puro es el Espíritu Santo, pero ese divino Espíritu puede elevar más y más en las almas el motivo del dolor. Espíritu Santo, lléname de pureza en el amor y dolor. Glor y canto, Santa María, Reina de la Paz.